Él nunca me dio ni dinero ni nada porque no tenía, era yo la que le daba a él, era yo quien le mantenía, era yo quien le di trabajo. Marímero de Israel Condenamos a María Isabel Pantoja Martín, como autora de un delito de blanqueza, de Capitales. ¡Suscríbete al canal!